Aleluya Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Auméntame la fe, auméntame la fe, auméntame la fe, auméntame la fe, Señor Auméntame la fe, 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 Señor Sin tu presencia no somos nada Sin tu poder no somos nada, Padre Nada más y nada más y nada más Jesús 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 Maestro Mi maestro Yo te cantaré Yo te adoraré Yo te cantaré Maestro Yo te cantaré Yo te adoraré Yo te cantaré En las pruebas y en las luchas En las pruebas y en las luchas En las pruebas y en las luchas Yo te cantaré Jesús Aleluya Sí, maestro Sí, Jesús Necesitamos tu presencia Necesitamos tu poder Sí, Jesús Aleluya Sí, Aleluya Y dale la libertad 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 Y libre soy Y libre soy Y libre soy Y libre soy Es un hombre de gloria 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 Mi Cristo vive Mi Cristo vive Mi Cristo vive Mi Cristo vive Y aleluya y gloria a Dios Se mueve la mano de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y libre soy Y libre soy Y libre soy Y libre soy A su nombre Sí Dale la libertad Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva El Espíritu Santo Raba y sida Y daba y sida Sí Sí, Señor Sí, Jesús Sí, Aleluya Cristo vive Mi Cristo vive Mi Cristo vive Mi Cristo vive Y Aleluya y gloria a Dios Y Aleluya y gloria a Dios Y Aleluya y gloria a Dios Y siéntelo mi hermano Y siéntelo mi hermano Y siéntelo mi hermano Y siéntelo mi hermano Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo a la poder de Dios Siéntelo, siéntelo a la presencia de Dios Siéntelo, siéntelo a la presencia del Espíritu Santo Y siéntelo a la presencia del Espíritu Santo Siéntelo a la presencia del Espíritu Santo Siéntelo a la presencia del Espíritu Santo Oh Jehová Sama Oh Jehová Sama Oh Jehová Sama Oh Jehová Sama Poder de Dios 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 Allá está, allá está, allá está el poder de Dios Siéntelo, siéntelo, siéntelo el poder de Dios Aleluya, siéntelo la presencia de Dios Siéntelo la presencia del Espíritu Santo Si 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 Aleluya